Música Hijo de Gloria Trevi habla de su padre y dice yo lo amo Y es que el hijo de la exitosa cantante Gloria Trevi, el joven Ángel Gabriel, fue cuestionado por reporteros sobre su verdadero padre, el cantautor Sergio Andrade. Sin embargo, él dio una respuesta que sorprendió a todos. Recordemos que el hijo de Gloria Trevi recientemente se está lanzando como cantante y ha dado varias entrevistas. Ahí fue donde un periodista se atrevió a preguntarle sobre su verdadero padre. Ángel Gabriel con la seguridad que tiene respondió sin duda a ese cuestionamiento asegurando que Armando Gómez es su verdadero padre. Y dijo yo tengo un padre y es Armando Gómez, él es quien me crió, me enseñó todo lo que sé y me dio la disciplina y la necesidad de ganarme las cosas. Lo amo demasiado. Así el joven Ángel Gabriel, hijo de Gloria Trevi, da esta respuesta contundente e inteligente a los medios de comunicación. Y. 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 ¡Suscríbete al canal!